Mi gente, bueno mi gente, estamos por acá por Santo Domingo, miren cómo goza la gente por la mañana, son las 10 y media de la mañana, mira, mira, firma aquí, repito. Miren, eso es así, en cualquier barrio pasan estas cosas, la gente está gozando, es fiesta, festividad, esto es lindo todo, lo que está sucediendo aquí en República Dominicana, la gente vive contenta y alegre, aquí estamos recogiendo un poquito. Aquí en República Dominicana, en mi querida isla, precisamente en Santo Domingo, se toma muy en serio el tema de la Navidad, pues las decoraciones se ven por donde quiera, bombitos, pesebres, árboles de Navidad, en todos los aspectos, en todos los tamaños, lo van a ver en Santo Domingo cuando llegan las festividades, miren lo que son estos y miren lo que son los chavos. Bueno, como verán, aquí en República Dominicana se toma muy en serio el tema de la festividad, miren a lo grande es la decoración en este shopping, el Agora Mall, que se encuentra en Santo Domingo, capital, y bueno, me imagino que en otros lugares y en otros shopping también será hacia lo grande. Vamos a ir a recorrer un poco para mostrarles estas luces, estos árboles, todo maravilloso. Acompáñenme, vamos a recorrer este laberinto mágico que armaron aquí en el shopping Agora Mall en Santo Domingo, capital, para conocer un poco el trabajo que se tomaron para armar esta decoración para esta fiesta. Acompáñenme, vamos a recorrer este laberinto. Hola, mi gente, ¿cómo están? Vamos a grabar un poquito, en este momento, un poquito de lo que es Santo Domingo, sus calles decoradas en Navidad hermosísima, hermosísima y todo. Vamos a ver, síganme, vamos, síganme. Estoy sacándole fotos a todo esto que es una locura de luces, terrible la decoración. Iluminan todos los árboles, todos los árboles con lucecitas, navideñas. Todo bien festivo. Es un cuento de hadas. Sí. ¿Querés ya te foto acá? Todos los árboles envueltos en lucescitas, ya las palmeras, todo. Viajes soñados a la República Dominicana. ¡Feliz Navidad! Qué lindo que está mi ciudad. La decoran llena de luces, todas las avenidas, todas las calles. Así, esto es festividad. Aire navideño, mira todo lo que es esto, mira, mira. Todo, 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 el bulevar del medio. Hemos cientos de pinos a lo largo hacia allá. ¡Qué hermoso! Hola, hola, hola. Hola a todos. ¿Cómo están? Te deseamos un bienvenido. Para todos, próspero año nuevo para todos. Desde aquí, desde la playa de Boca Chica, en la República Dominicana. Nosotros esperando el año nuevo también, con fogos artificiales a la orilla de la playa. Así que... Te mandamos un beso de antes. Mira ahora, me voy a poner una foto. ¡Muchas gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!